Hay que tener muchas patas Porque Leandro asegura que esta tarde es el bombo fija Vamos, 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 sí Llegó el momento Aquí se presenta Leandro, en el mundo al revés Y me informan, ¿quién se cree el Tocotoco vestido para la gala? Tocotoco, ¿es efectivo que ha sido mañana y mañana? ¿No? ¿Y por qué va a pasar en el dato? Que se lloró, ¿no? Vamos con esto, entonces Leandro Martínez, baila disco Shubi Dancing, de fiebre de sábado por la noche En el mundo al revés Prepárense en Australia El canguro va a bailar Este número también va a Australia ¡Dancing, yeah! ¡Boo! Leandro Martínez Leandro Martínez